Música Juro, ante las sagradas escrituras, defender la fe en Dios nuestro Señor, único y verdadero. Mantener mi estirpe y llevar nuestra señal real más allá de donde nuestros ojos alcanzan a ver. Juro defender la vida y los intereses de mis súbditos y de los nobles que me asisten, que son tanto como nos y juntos más que nos. Música Juro respetar los fueros, leyes y privilegios otorgados a mis súbditos. Música Que en el nombre de Dios y guiado por Él, haré mis reinos, condados y señoríos más grandes. Que mis ejércitos y barcos cruzarán tierras y mares en busca de gloria y victoria. Aunque para ello, haya que derramar la sangre de mi dinastía y la de mis vasallos. Que haré a mi linaje, fuerte y poderoso, más allá del tiempo. Música Porque soy el Rey de Aragón. Música El esplendor y el ocaso de un linaje que unió aragoneses, barceloneses, mallorquines y valencianos para dominar el Mediterráneo. Música Una historia tan rica como controvertida en un documental que recorre las luces y sombras de la dinastía de los Aragón y su corona. Europa se ha hecho por familias, es patrimonial, las dinastías han hecho las naciones, son lobbies patrimoniales. La roca en el mar, Aragón en el Mediterráneo.